Y ahora nos encontramos con don Alfredo Calcaño Padre. Buen día don Alfredo, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Don Alfredo, le digo una cosa. A ver, ayer hoy estaba siguiendo un poco el acto de Facundo Manes, que aparece como el radicalismo, lo quiere proponer como el nuevo Alfonsín. Yo no lo quiero llevar al tema de analizar a Manes, porque ni yo, nadie todavía lo puede analizar, a ver si este va a ser un fenómeno del radicalismo que volvería, entre comillas, para enfrentar a su socio Macri, porque el radicalismo en los últimos años ha suscripto todas las políticas. Pero Manes levanta a Alfonsín. Alfonsín, para usted, que lo conoció, ¿hubiera firmado todas las cosas que firmó el radicalismo en los últimos cinco o seis años? Absolutamente no. Yo tengo una relación muy estrecha con Alfonsín. Los dos militamos en el radicalismo intransigente, en la época en que era uno solo el radicalismo intransigente. Después se dividió, unos se fueron con Balvin y otros nos fuimos con Frondizi. Alfonsín se fue con Balvin. Pero eso no empañó para nada nuestra excelente relación personal y el respeto que tengo por toda su trayectoria política. El problema, el que quiero hablar hoy, se planteó en junio de 2000. En junio de 2000 hubo una presión impresionante de la derecha argentina y de Estados Unidos para la dolarización de la economía. Y en ese momento el peronismo, dirigido por Menem, estaba de acuerdo a la mayoría. Los que estábamos en contra éramos una minoría. Y esa minoría se enriquecía también con la posición de Alfonsín. Entonces teníamos que juntar las fuerzas que se oponían a la dolarización, lo cual hubiera sido una renuncia imperdonable a la soberanía. Un país que no tiene moneda, no es soberano. Y nos querían meter en esa. Y lo fui a ver a Alfonsín. Lo fuimos a ver con Eric, a Alfonsín, para pedirle que hiciera una declaración pública sobre su oposición a la dolarización. Y inmediatamente, ahí nomás, lo llamó a su ruil para que le proporcionara el apoyo de la fundamentación económica. Y publicó, se lo publicamos en Le Monde Diplomatique, de junio de 2000, un artículo muy fuerte contra la dolarización, firmado por Alfonsín, que se titulaba No a la dolarización. Decía Alfonsín en eso, en este contexto parece haberse desencadenado una verdadera campaña que preconiza la dolarización con olvido de la soberanía y de la necesidad de realizar políticas monetarias. Al frente de las mismas se encuentra, desgraciadamente, el expresidente de la nación, doctor Carlos Menem. Esto lo decía Alfonsín. Y continuaba. La dolarización avanza en el camino trazado por la convertibilidad. Ya renunciamos a la política monetaria y cambiaria. Ahora se trataría de abandonar definitivamente esos instrumentos. En términos concretos, significa atarse a los vecinos monetarios y cambiarios de Estados Unidos. Por ejemplo, en la actualidad, su preocupación es que la economía está recalentada y, por lo tanto, tiene una política monetaria restrictiva aumentando la tasa de interés para enfriarla, entre comillas. Al mismo tiempo, Argentina enfrenta una recesión, por lo que no es aconsejable seguir esta política. Es decir, tenemos en ese momento ciclos económicos inversos. Bueno, se dio una batalla política. Yo participé al lado de Hugo Baldini en la oposición fuerte de la CGT. También apoyó Moyano. Y al final, no pudieron hacer la renuncia infame a la soberanía nacional que hubiera sido una dolarización de la economía.